Como se lo mencionamos al principio del noticiero, hay un alarmante aumento en los contagios de coronavirus entre los niños. Y para decirnos de esta preocupante situación, para explicarnos qué está pasando y qué podemos hacer, nos acompaña el doctor Caseín González, médico familiar. Feliz año, doctor. Gracias, buenas noches. ¿Por qué tenemos estas cifras tan altas? ¿Es porque cada vez más niños están haciendo la prueba? ¿O más bien es que nuestros niños están alcanzando un máximo de contagios? ¿Cómo lo explica, doctor? Buenas noches, León. Sí, exactamente. Estamos viendo un aumento en los casos de la variante Omicron, incluso en los niños. Y esto se debe generalmente, porque recuerda que hay un periodo, hay una etapa que es hasta los cinco años nada más, de los cinco años adelante que está aprobada la vacuna. Tenemos los niños pequeños que todavía no está aprobada la vacuna. Esto puede ser alguna de las razones. Según las razones, hemos visto muchos padres que no están decididos a vacunar a sus niños. Por eso exhortamos a todos los padres que son los padres de niños que pueden ser aceptados para una vacuna. Incluso se está aceptando ahorita lo que es el booster de la vacuna, que comiencen a vacunar a nuestros niños porque por esto se está viendo el aumento también. Y otra de las razones, León, es de que hay muchísimos casos de COVID-19 en adultos y esto repercute también en niños. Evidentemente. Y si no están vacunados los adultos, pues peor para los niños que no están vacunados. Ahora, con los hospitales y las salas de emergencia a su máxima capacidad, ¿en qué momento debemos llevar a nuestros hijos al hospital si muestran algún síntoma? ¿Cuál es el foco rojo? Exactamente. Mira, León, afortunadamente, incluso desde que aumentan los casos de COVID-19 en niños y con esta variante de micrón, la mayoría de los niños no tienen una enfermedad severa. No quiere decir que los niños no están a riesgo de tener alguna enfermedad severa si padecen de alguna enfermedad crónica, por ejemplo. Pero definitivamente son síntomas que se pueden manejar muchas veces desde la casa. Definitivamente estar en contacto con su médico de cabecera, su pediatra e incluso podemos tener algunos remedios en casa que pueden ayudar a lo que es el control de la fiebre, el dolor de garganta, el moqueo por la nariz, que son los síntomas que más frecuentes se están presentando. Una de las alarmas es, por ejemplo, si el niño está deshidratado, la fiebre muy elevada, un dolor de cabeza intenso, dolor en el pecho o falta de aire, que lo hemos visto con las otras variantes mucho más frecuentes que con esta variante de la Omicron. Por último, doctor, ¿qué pueden hacer o qué deben hacer los padres que tienen niños que no pueden ser vacunados todavía? Me imagino que parte de la respuesta es vacunarse ellos para proteger a los niños, ¿no? Exactamente, Leo. Los padres somos los primeros que tenemos que vacunarnos. Y bueno, de esta manera estamos protegiendo a nuestros niños, no solamente a los niños, sino a todo el que esté alrededor de nosotros, incluso si estamos en un centro de trabajo, si estamos vacunados. Sabemos que ahorita hay muchísimo de esta variante de Omicron en todas partes, tanto en adultos como en menores. Pero definitivamente estos niños que no se han vacunado es una manera de nosotros protegerlos. Muchas veces a esa edad no pueden usar incluso las mascarillas, es nosotros los adultos estar vacunados. Tienen mucha razón. Bueno, pues ahí están las recomendaciones del doctor Caseguín González. Gracias, doctor Caseguín, médico familiar, como siempre un placer tenerlo con nosotros. Gracias, León. Buenas noches. Gracias.